... ... Oh la verga... Se chivo... ... ... ... No mames, buena pchuef... ...buena cabrón... Sí, uno En esos compas, ahí en esos compas Está debajo del agua Allá son cuatro Es un full team Me la mame, mateo a uno Mateo a dos Bien, Fox Tira uno Tira uno Hit Que buen tiro Nos vamos a quedar afuera Tira, güey, hay que mover A la verga, te va a gustar Se murieron todos a la verga Jajaja Está pasando Uy, me la mame, güey Remátalo, remátalo, señor Va a estar bien cabrón, güey Remátalo, cabrón Ya Ya No mames No mames Güey, full team, güey Adentro de la gas Pusieron una barrica, güey Se vinieron contra mí todos los tipos de... ¿Hay otro en el fondo? Sí, sí, sí Perdón Está conmigo Atrás de la piedra Norte No, no creo No, ya no voy a ir a la piedra Ah F***** No es así No es así No, no es así No es así No es así No es así Enfrente de ti, está arriba de ti. ¡Noi wey! Que endijo Vida ¡No! Güey, no mames, esto es esto Ah, me toco este ped API Está bien, güey ¡Noooo! ¡Aaah! ¿Quién me salvó la vida? Esa es... Fox, güey, viene acá ¡Ay, güey! Quiero hacer lasaña Quiero hacer lasa... ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, güey! ¿Quién fue eso? ¡Ajense! ¡Ajense! ¡Corran! ¡Ajense! ¡Wey, hay otro helicóptero, güey! ¡Wey, hay dos helicópteros! ¡Ajala, verga! Quieren bajar aquí, güey